La cinematografía es la técnica que permite llevar a cabo la proyección de imágenes de manera prolongada sobre una pantalla para crear una impresión de movimientos, lo que trae como resultado la producción de películas, cortometrajes, largometrajes, documentales, entre otros materiales audiovisuales. El cine es un arte particular, sus diversas formas de expresión se concentran en una gran y única obra que se apoya del resto de las artes. Este nació el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron la primera película y a partir de entonces se encendió una llama en el pecho de varios jóvenes y adultos por seguir creando y proyectando obras increíbles. En una PEC te ofrecemos los medios para desarrollar la técnica de crear, producir, dirigir y comercializar productos cinematográficos en diversos medios y formatos. Ven y anímate, aquí aprenderás la cinematografía desde un enfoque único. Tendrás la capacidad de elaborar guiones creativos de acuerdo con las necesidades de la industria de la cinematografía y sus espectadores. Manejarás las diferentes herramientas tecnológicas a fin de crear proyectos cinematográficos de alta calidad. Comprenderás la comunicación audiovisual en los diferentes medios, soportes y perspectivas. Desarrollarás habilidades para la dirección, postproducción, distribución y marketing, diseño de producción y edición. Ven y forma parte de la primera generación de cinematógrafos de una PEC.